Con la meditación, por ejemplo, fue la disciplina y construí el hábito de hacerlo. Y después, todo lo demás se da de manera automática. Cuando vos empezás de alguna manera a meditar todos los días, te vas a dar cuenta solo cuando los tiempos te hacen bien o te hacen mal. Y cuando un tiempo te hace mal, es muy fácil decir que no, porque te hace mal. Es algo muy lógico, es que creo que empieza a funcionar mucho la lógica. Hay sumas que restan también. Actual, exacto. Sí, exactamente. Entonces creo que, sea meditación, sea yoga, sea hacer tenis, sea, digamos, cualquier disciplina en realidad, después te permite que las cosas se ordenen automáticamente. Entonces va a venir quizás un cliente a decirte, che, necesito esto para dentro de 15 días, y vos le vas a decir que no. Pero le vas a decir que no con una sonrisa, le vas a decir que no con la mejor. Entonces, el mensaje es aceptado, como está todo bien. Sí, y yo pienso que le vas a decir que no, como un jardinero te va a decir que no cuando vos le preguntás si podés abrir el capullo de la flor así para que florezca ahora. Te va a decir, tipo, no, vas a tener que esperar más días, porque no sucede. Y entender al diseño como un proceso orgánico, como un proceso biológico, es lo que te permite respetar los tiempos, porque nadie va a parir, como a agarrar y decir, che, no, este embarazo a los dos meses. No, porque hay un tiempo de gestación. Sí, y cuando lo entendés, te permite fundamentarlo naturalmente. O sea, cuando lo entendés, te permite fundamentarlo de la misma manera que el jardinero. Es que no lo tenés que fundamentar. La flor no va a florecer ahora. Es que, o sea, entiendo que lo fundamentás diciendo que... No hay que fundamentarlo porque es el tiempo natural. O sea, no lo podés apurar. Y apurarlo es peor, y apurarlo es que se chamusque la flor y que no la puedas ver en su máximo auge y la veas toda chamuscada porque la abriste forzadamente. Es violento. Y si hay algo que con Nico creo que intentamos de dejar afuera completamente del estudio es la violencia. Y para nosotros no respetar el tiempo es violencia. Es violencia de lo mismo. Para nosotros. Para el proyecto, para el proyecto, para el otro, para el mundo, básicamente. Es como que cuando algo es violento para una cosa, para el tiempo, es violento para todo lo que participa de eso. Para el diseñador, para el productor, para el que lo recibe. Se expande a todo. Entonces, somos muy cuidadosos de que todo sea lo más... A ver. Tampoco no prolongado innecesariamente. Lo justo. Lo justo es justo. Claro. Es como lo justo no se excede. Ni para un lado ni para el otro. Es justo. Correcto. Correcto. Y todo esto me recuerda demasiado a mi experiencia en la dinámica de agencias que es violencia 100%. Es increíble cómo las horas extra... Perdón, pero cómo se refleja eso en el producto de la agencia, ¿viste? Demasiado, men. Muchísimo. Se refleja mucho en el diseño. Se refleja mucho en lo que consumimos, digamos, en la televisión, en la publicidad. Cómo se ve esa violencia, ¿viste? Y yo creo que ese ha sido como el factor principal o uno de los grandes factores que ha hecho que las grandes marcas empiecen poco a poco a ver estos estudios pequeños de cinco, ocho personas para experimentar y hacer cosas distintas para la marca.